Un papel escrito a mano es todo lo que de ti has dejado A un vez debí creerte, perder no me hace fuerte Piezas de un rompecabezas, perdas fraccionadas ¿Qué es lo que escondes? Historias pasadas, recuerdos que ocultas Yo intento salvarte, uniendo las piezas del rompecabezas El perdón depende de la confesión El crimen paga Las mentiras son balas, se disparan solas Si eres aquel que gatilla el rencor No perder la calma Piezas de un rompecabezas Versiones distintas Miradas al suelo Yo intento salvarte Piezas de un rompecabezas Piezas de un rompecabezas En un rompecabezas Un rompecabezas Un rompecabezas Un rompecabezas Cuidando es